En reunión con la gobernadora Dilian Francisca Toro, la Junta Directiva de la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle, ASO Osval, hizo un análisis de la gestión realizada por la mandataria y reconoció el ejercicio adelantado en su periodo de gobierno que permitió la recuperación de la red pública de salud. Resaltamos obviamente el tema del salvamento del hospital universitario del Valle, la reactivación de hospitales como el Tomás Uribe de Tuluá y otros de la región que sin el apoyo gubernamental no tendríamos hoy las noticias que tenemos de apertura de servicios, de mejoría en la calidad de los mismos y obviamente unas condiciones financieras más óptimas para el desarrollo del sector salud en el Valle del Cauca. Integrantes de la Junta Directiva de ASO Osval destacaron la iniciativa desde el gobierno departamental de conformar una unión temporal para la contratación de servicios del régimen subsidiado. Por las dificultades que tenemos con respecto a la cartera, con las diferentes dificultades con las aseguradoras, precisamente tenemos el proyecto del manejo de los recursos del régimen subsidiado a través de una unión temporal que hemos conformado los hospitales del Valle del Cauca. Que en esta legislación va a iniciarse el proceso de hacer el debate en el Congreso para ver si es un proyecto de ley que nos permita que esta iniciativa importante salga adelante. Es destacable el apoyo que hemos tenido de parte de la señora gobernadora y de parte de la doctora María Cristina Liesma, de la Secretaría Departamental de Salud, en el ejercicio de nuestras funciones como gerentes, en el ejercicio de sacar la salud pública del departamento. Desde la Asociación de Hospitales se hizo un llamado a la CPS para que se unan al ejercicio propuesto desde la Gobernación del Valle para la contratación de los servicios a través de esta unión temporal y convertirse de esta manera en ejemplo nacional.